Chicos, chicas, hoy vamos a despedir lo que es la fruta Poenix por el momento hasta llegar al mar 3 Y en este caso vamos a despertar la fruta luz, pero antes de eso voy a mirar si me sale alguna fruta mejor aquí para subirla antes Vamos a ver, tiramos de rueta y me sale fruta ¿Qué me estás contando? Justo la fruta que quería chicos, me acaba de salir, espectacular Fíjate que aparte tenía 3 guardadas, pero oye, no me va a hacer falta porque me voy a comer esta fruta ahora mismo Miam, 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 fruta comida y ahora sí, fruta luz activada Oye, esta gente es muy pesada, por favor Vamos a ver qué tiene la fruta y ojo, porque tiene como un tridente de luz o algo por el estilo Y me gusta muchísimo, la verdad, creo que es de las pocas frutas que tiene una forma de pegar clicando lo que es el ratón Me llama mucho la atención, me gusta bastante, por lo que punto muy, 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 muy favorito Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 habilidades en total, no hay que subir mucho level por lo que estoy viendo Y antes de nada, pues ya vamos a utilizar el rayo de luz, a ver Z, a ver qué hace Ojo, ojo Bueno, tira como un pedete de luz, interesante Así que voy a coger lo que es la misión que tenemos en esta zona donde estoy actualmente La cogemos, esta de aquí, guerreros cuernudos Y vamos a ver, tengo mucho interés en ver cómo funciona esta fruta Porque me han llegado muchos comentarios diciendo que es muy buena Que si para farmear es gold, que si para PvP también es muy buena Aparte de lo del click, pues vamos a poner la prueba ya, de una Vamos a ver, ojo, con el hacky mola mucho más A ver Wow, 1.400 de un simple golpe Poquita broma, quiero pegar la Z para ver cuánto hace Wow, amazing Me gusta mucho más ya que la anterior que era la Phoenix Vamos a ver, quiero ver Espérate, espérate que me hinchan Espérate que me hinchan porque igualmente, aunque sea una fruta diferente Eh, soy malo Quiero probar la Z para ver a cuánta gente puedo golpear a la vez Ah, pues bueno, muy bien, puedo golpear a más de dos personas, guay Vamos a ver, ahí está, subimos de nivel, ¿hasta cuál estamos subiendo? Nivel 40 Bueno, pues sí, vamos a Prácticamente hemos conseguido todas las habilidades ya Eh, voy a utilizar la Epic, que es el número 10, el nivel número 10 A ver qué habilidad hace Oh, mamá, no me lo creo Ah, lo único malo de esto Tengo entendido de que es la fruta más veloz de todas Pero en esta versión solo funciona en una dirección O sea, si yo estoy mirando para acá Va y para allá y no se va a mover de lado Bueno, interesante, interesante Vamos a seguir peleando con los demás Toma, toma, toma Me acerco por aquí Golpeo a este otro enemigo Vamos a coger a este también Y voy a utilizar la habilidad bombardeo de luz Para ver qué hace esto A ver, X Bueno Bueno, hace como un Kamehameha o algo por el estilo Interesante Ahí está, vamos a ver Subimos más nivelecitos Subimos más nivelecitos Nivel 60 ya Pero la habilidad de la X no me acaba de funcionar bien No sé si es porque estoy sifteando y no funciona muy bien Voy a probarlo otra vez A ver, enemigo, voy por ti A ver Ojo, ojo ¿Qué me dices? Si la tienes mantenida Dura más tiempo Ah, amigo A ver, me lo he dicho antes, tío Guay, guay, guay Nivel 75 a 5 niveles de conseguir Patada de reflejo Interesante Chicos Hemos desbloqueado la siguiente habilidad Patada de reflejo Vamos a ver Guay, guay, guay Wow Quiero que me comentéis si esta fruta la utiliza mucha gente o no actualmente Y sí que es cierto que me parece muchísimo más rápida que cualquiera otra de este estilo Yo es que estoy acostumbrado a la Buda Que realmente no hacías nada y solo tenías que golpear con un estilo de pelea O mismamente con una espada Vienes ahora a esto que es súper cómodo y la verdad es que poca broma, chavales Poquita broma Ahí está, nivel 97 Literalmente a nada de conseguir el máximo nivel de la luz Cogemos otra vez la misión Nos dirigimos a esta zona donde se encuentran los enemigos Vamos ahí ¡Bumba! Nivel 109 Vamos, vamos los últimos Ahí está, nivel 111 Hemos superado ya todo lo que queríamos Yo estoy contento Bastante rápido, la verdad Las habilidades son muy rápidas Creo que lo complicado va a ser despertar la fruta Esta fruta se puede despertar creo que 5 veces O sea, prácticamente todas las habilidades Y me parece muchísimo Pero antes voy a ir a por esa fruta Cuidado, cuidado, cuidado Hay un tío de luz también por ahí, eh A lo mejor el tío de luz me la puede robar Hay que ir rápido, hay que ir rápido Nosotros somos superiores al tío de luz 15 metros Aquí está ¡Una fruta love! ¡Vámonos! ¡La fruta love! Chavales, nada mal O sea, muy contento Creo que esta es una de las próximas que a lo mejor voy a subir Me la voy a guardar La almacenamos Y ahora vamos a despertar las habilidades de la fruta luz Para mejorarla un montón Así que chavales, aquí estamos con mis compañeros Este hombre de aquí y esta persona de aquí Me van a ayudar a despertar la fruta luz al máximo Ponemos los colores de la raid Que es rojo Azul Verde Let's go Importante, tenemos que conseguir fragmentos Aunque ya tengo 2750 Pero son muchas raids las que hay que hacer Por lo que tengo que tener cuidado Eh... Bueno, 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 bueno Mis amigos están chetos No lo siguiente No he visto a ningún enemigo todavía Y no le he golpeado a nadie O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, bueno ¿Pero voy a pegar a alguien? Esa es mi gran pregunta La que tengo yo ahora mismo Pues de momento parece ser que no voy a golpear a nadie A ver, a este A este sí que lo golpeo Bien, bien, bien Vale, vale, vale Interesante, interesante Primera ronda pasada Vamos a la siguiente Ahí está Siguiente isla Vamos ahí Lo único que sí que es verdad Que me tengo que dar cuenta En lo que son La... La energía de mi personaje No tenemos mucha estadística de esto Y pues sí que es verdad Que hace falta Hace falta para esta fruta Vamos a la última isla La más importante Para despertar la fruta luz Y ahí tenemos un símbolo Illuminati Vamos a ver, jefe Jefe, ¿dónde estás? A ver, jefe ¿Eso eres tú? ¿Eso jefe eres tú? Uy, un poco feo, la verdad, jefe No pensaba que eras tan feo, tío Vamos, vamos, vamos Elimínalo Elimínalo el último Vamos Eterno, ¿eh? Eterno Ahí está Completamos la misión De la raid En cinco minutos y pico Perfecto Ahora vamos a hablar con esta persona de aquí Para pedirle, por favor Que me abstienda La habilidad Z Rayo de luz Por 500 Vamos ahí Pau, subida Y ahora hemos emulsionado Por 500 fragmentos La primera habilidad De la luz Ojo Ojo, que guapo Ahora es un arco Segunda raid Completada Y ahora vamos ahí A hablar otra vez Con el personaje Y vamos a despertar La F La de vuelo Por 2000 fragmentos Una burrada De fragmentos Ahí está Vuelo de luz Ha sido cambiado Por vuelo radiante Tercera raid Completada Señores Ahí está Vamos a subir Ahí está La tercera habilidad Que creo que va a ser La de La X Que cuesta ya muchísimo más Pau Evolucionada Ahora tenemos Hand of the Emperor Guau Uy Es un tipo de láser O algo Vamos ahí Con la cuarta raid Completada 4000 y pico De fragmentos Que nos ha costado Nuestras raids De más Así que ahí está Hemos comprado la C Despedimos patada De reflejo Y damos la bienvenida Destructor de velocidad A la luz Guau Quedan un total De 5 raids Para poder conseguir La última Habilidad De la luz Y chicos Definitivamente Hemos Terminado Todas Las raids Hemos hecho Un millón De raids No sabéis Cuántas hemos hecho Para poder despertar La fruta Ahí está Despertamos Por 5000 La fruta La V Ahí está Awaken Y ahora sí Señores Despedimos Rayos del Estrial Y damos bienvenida A Breath of God Que hace Nada más y nada menos ¿Qué? ¡Bueno! ¡Let's go! Gracias a estos compañeros Que me han estado ayudando En todas y cada una De las raids Madre mía Qué locura chavales Chicos Voy a probar Todas las habilidades Nuevas que tenemos Contra mis compañeros Así que vamos a probar Primero La flecha Que ahora es una cosa Muy guapa Atentos Porque se carga Y ahora hace Pupa 3, 2, 1 Bastante guapa La cosa Luego tenemos El vuelo Lo bueno de este vuelo Ahora es que Se mueve Donde tú quieras Y es el más veloz Del juego O sea que es una locura Luego continuamos Con Hand of the Emperor Que Ahí está Es un pedazo De rayo Espectacular Que hace Pupita La C Es increíble Para hacer un combo Conjunto Atentos Porque hace C Ahora por ejemplo Hago esto Y luego puedo tirar La flecha Y esto es espectacular Chavales Así que de esta manera Hemos conseguido La fruta Salud Awaken Al máximo Like y suscríbete Para más